El programa de gobierno construido y presentado a consideración de la organización electoral el día 25 de junio fue debidamente estructurado con personas de toda la sociedad cartagenera, profesionales, idóneos sobre los diferentes temas y materias, y luego de hacer una gran concertación decidimos presentar este programa con soluciones serias a disposición de los cartageneros para que conozcan nuestras propuestas en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de empleo, en materia de turismo, lo propio en movilidad, en temas tan sensibles como educación, en fin, todas esas problemáticas que se han venido agudizando a través del tiempo en la ciudad de Cartagena, estamos proponiendo a cada una de ellas una solución seria y completamente viable. Nos pueden seguir a través de las redes sociales y a través de la página web www.quintoguerra.com.